¿Qué tal Cinedictos? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí, tengo aquí conmigo, qué honor, qué gran honor a Gaby Meza, señora reina de Fura de Foco. ¿Qué tal estás Gaby? Lo primero, ¿cómo estás? Me gustó que me dijeras señora, eso está muy cool. Como que usualmente cuando uno se encuentra a gente más joven y te llaman de que señora disculpes, como estoy tan vieja. Pero aquí lo pusiste en un contexto como de señora, eso. Te lo agradezco, muchas gracias. Es de señora de reina, de reina de absoluta diosa del canal, ¿no? Digamos así, más que de señora. Sí, de pasada de años también, de las dos, pero estoy muy contenta de platicar contigo. Muchas gracias por la invitación para tener esta charla. Ando un poquito ahí como con la garganta, no tanto, pero tenemos buen ánimo, que es lo importante. Y de verdad, muchas gracias por el espacio para platicar. Un placer absoluto. Lo primero que quiero preguntarte es, por si alguien no lo sabe, ¿tú realmente Gaby es de Gabriela? Porque si esto es así, yo me llamo Gabriel y digo, esto me lleva una alegría enorme, que lo llamemos igual, ¿no? Sí, no sé si en España se diga tocayo también. Aquí la expresión para las personas que tienen el mismo nombre es tocayo, entonces somos tocayos. Gaby, bueno, Gabriel, Gabriela, Gaby, Gabo, Gabe. Como no sé quién no es la combinación, pero somos conexión con el nombre espiritual, nos conecta nuestro nombre, eso es lindo. De México a España, ¿no? Así es. Así es, justamente. Y por supuesto, que no te lo he dicho, enhorabuena por el canal, me gusta mucho, fuera de foco. Aparte de tu éxito, que es incontestable del alcance que tienes, me gusta porque le das mucha frescura, mucha alegría. ¿Esto es lo que intentas, por encima de todo, transmitir el cine más alegre? Es una pregunta bien interesante. Fíjate que hace, uno como que empieza proyectos, en este caso fuera de foco, yo lo comencé con la ilusión, precisamente, como de tener un espacio donde pudiera platicar de películas, de los estrenos que estaban en cartelera, como de una forma muy relajada, muy amena, muy fácil de llegar a la gente. En unos primeros ejercicios, la verdad, pues mi trabajo no, y yo soy muy consciente, no era bueno, fui mejorando con el paso de los años en cuanto a la crítica, a la conducción, a la edición, todo fue tomando forma. Pero mi principal objetivo es sencillo, es el que las personas puedan decir por sí mismas o en una conversación por qué les gustó o no les gustó una película. Yo creo que es muy común, por ejemplo, ver Crip 3, ¿no? Sales, sientes como que te gustó, pero cuando quieres expresar por qué es como, me gustó, pero ¿por qué? No sé, en México la expresión está padre, ¿no? Porque está muy padre. Sí, pero ¿por qué está padre? Entonces, que la persona, viendo los videos de fuera de foco, consumiendo las redes sociales, pueda decir, ah, bueno, me gusta porque, no sé, el primer acto plantea todo este misterio del personaje de la vida pasada, que llega a irrumpir la dinámica del personaje, me gustó como, no sé, en el puente entra el conflicto y el melodrama. O sea, como que puedan verbalizar mejor qué les gusta y qué no les gusta de una película. Y claro, trato de hacerlo de una manera lo más fresca posible sin perder, no quiero decir la seriedad, pero sin perder el rigor, exactamente. O sea, como que no sea nada más una opinión de, pues, me gustó mucho porque está muy divertida y qué guapo está Michael B. Jordan. Pues no, o sea, a ver, qué es lo que me gustó. Lo transmito de forma amena, sin dejar, como dices tú, el rigor. Y mi objetivo final es que las personas, claro, se entretengan viendo el video, pero que también ellos puedan adquirir estas herramientas para, pues, irlo y repetir. Y ellos mismos formar un criterio de las películas, series y todo lo que tenga que ver con visuales que consuman. A eso voy, porque hablamos precisamente del criterio que viene de un conocimiento previo. Y tú has estudiado, has estudiado cine en 2011, cuando empezaste esto de Fuera de Foco. ¿Compaginabas los estudios con estos comienzos? Sí, sí, 100%. Tuve la, aunque no lo vi de esa forma, mientras estaba estudiando, tuve la fortuna de tener un director que puedo decir que hasta detestaba a Hollywood. Para esta visión del director, el hecho de que tú dijeras me gusta hasta una película de Wes Anderson era guácala, ¿no? De que, ay, ese director comercial. Obviamente no era lo más agradable en el momento. Sin embargo, me aportó a mí en esta construcción hacia lo que iba a ser más adelante, porque vi mucho cine que realmente no hubiera visto por voluntad propia, ¿no? Cine bengalí, mucho cine asiático, cine europeo, cine que no se mueve en un circuito como hollywoodense. Difícilmente las películas estaban en inglés, eran más en otro italiano, francés, alemán. Y eso, de alguna manera, pues te va cultivando, no voy a decir un gusto específicamente, pero otro tipo de perspectivas de lo que es el cine. Entonces, si era como, bueno, pues tal vez yo estoy viendo esta película yéndome a lo más popular, Dave Fellini, pero el fin de semana me fui al cine a ver Ant-Man. Y aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra, por lo menos ya tengo esas perspectivas de cómo construir una situación, no sé, en la estrada, por ejemplo, que es como muy emotiva y dramática, versus esta película meramente comercial, ¿no? Entonces, sí, fue una gran herramienta, por supuesto, estudiar cine. Pero creo que mi mejoría en cuanto a la opinión o hacer crítica vino más bien con ensayo-error, ensayo-error en los mismos videos. O sea, donde realmente puedo decir que aprendí y tuve esta curva, y la sigo teniendo porque sigo aprendiendo todos los días con cada película, que es un reto para mí, sobre todo las que son más complicadas. Fue donde más fui adquiriendo como estas dinámicas de evaluar una película como tal. ¿Y por qué fuera de foco, no, Gaby Meza, que te dio bastante tirón? ¿Por qué se te ocurrió esto? Cuando empecé no existía como, no existía este tema como de influencers, o esta imagen un poquito más de la persona es el canal, la persona es su negocio, es su empresa. Yo todavía vengo de un momento en el que existían más, por ejemplo, Alex Montiel, que empezamos casi al mismo tiempo, él tampoco es Alex Montiel, es La Lata, esto es Combo. Como que existía más esta idea del programa, el nombre del show. Y yo jamás visualicé como, pues que sea Gaby Meza, porque nunca siquiera pretendí, imaginé que mi nombre fuera a volverse una marca, de cierta forma. Y el fuera de foco simplemente es un efecto de la cámara que me gusta mucho, es muy cinematográfico. Creo que cuando empecé a tomar fotos, que tomé antes fotos con mi Advantix o con cámaras, pues que no había una profundidad tan interesante o con cybershots ya cuando eran digitales, el poder aprender y agarrar por primera vez una cámara análoga que me permitía abrir el diafragma y que se hiciera un fuera de foco, era como wow, yo sentía la posibilidad de contar una historia con una óptica más cinematográfica. Como que esta foto que antes tomaba de la taza y se veía todo, como ahorita que todo está en foco, con esta cámara puedo hacer que se vea el fuera de foco y se ve la taza en primer plano y lo demás fuera de foco y se me hacía muy bello. Entonces de ahí surge el nombre del canal y pensado siempre como un programa, un canal de YouTube, un show y ahora me siento afortunada porque es un medio también fuera de foco. Para mí fuera de foco no es Gaby Mesa y mi intención es que cada vez menos sea Gaby Mesa, que cada vez más sea el medio fuera de foco el que esté por encima de mí. Ese es mi objetivo. Y analizándote, a mí lo que me transmites, digo, esta chica es muy nerviosa. Entonces yo me llevo a preguntar... ¿Por qué piensas eso? ¿Me muevo mucho? Sí, no, pero es bueno, es bueno. El tema es que pienso, ¿cómo lleva la agenda? Porque entiendo que no paras, tienes muchas cosas, rechazas muchas cosas, pocas, te angustia el ritmo. Me encanta que me hayas dicho que soy nerviosa, nadie me lo había dicho así. Sí, soy muy ansiosa. Mira, creo que el poder rechazar cosas ya es un privilegio porque al principio no te puedes dar ese lujo de tener oportunidades y decir, no, esto no, nada más es que sí es sí. Afortunadamente me encuentro en una posición en la que puedo rechazar cosas, decir, no va con mi perfil o no es lo que estoy buscando, no creo que eso sume a mi crecimiento o al crecimiento de la marca, de la compañía, de mi equipo. Quizá lo que se ve como muy aspiracional desde fuera es la asistencia, por ejemplo, a eventos. No alfombras rojas internacionales como tal, sino eventos nacionales donde, pues sí, hay talento o hay una función especial. Yo soy muy... No es que sea muy de casa porque sí me gusta salir, pero de pronto soy... Mi término, el término que yo uso es que soy muy Pikachu, ¿no? Como el Pokémon Pikachu, como que a mí me gusta tener una vida Pikachu, como más tranquilo. Esta parte de tener que buscar un atuendo para ir a una alfombra, sé que visto desde fuera parece que es algo que a mí me encanta y lo disfruto y es como, mírenme, aquí estoy, pero lo sufro un poco. A gotas, sí, sí, sí. Sí, entonces cuando es una oportunidad o un evento que realmente digo, oye, pues es la alfombra roja de Black Panther, Wakanda Forever en México, tenemos a Tenoch, tenemos a Mabel, sí quiero estar. Pero muchas otras ya no estoy porque implica un esfuerzo, implica tiempo, que es tiempo que yo puedo invertir en escribir guiones, hablar con mi equipo, producir campañas, hacer un podcast. Entonces, sí, dejo muchas cosas, ya no las hago, otras las delego con mi equipo. Y también he tratado de priorizar un poco mi tiempo como ser humano. Vaya, o sea, tener tiempo también para disfrutar. Eso me ha costado mucho trabajo. De hecho, por primera vez en 12 años, en enero me di un break. Nunca lo había hecho. Consecutivamente, todas las semanas había trabajado en videos, en todo el canal, en otras compañías, etc. Y ya fue como que me exploté y en enero me tomé un descanso y a partir de este año como que he intentado tomar un poco más de tiempo para, para mí, para leer, para salir, tomar un poco conmigo. Para vivir, sí. Para vivir. Pierdes el foco, precisamente, que te llamas así. Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Mi mamá, me gustó mucho como lo dijo mi mamá porque ella tomó clases de pintura en la pandemia y decía que la maestra les decía que a veces pues están haciendo la pintura, que necesitaban forzosamente alejarse de la pintura para ver cómo te está quedando, ¿no? Porque estás ahí con el pincel, los colores y de pronto te hundes y te pierdes y estás completamente inmerso, pero no te estás dando cuenta de que ya te fuiste chueco, de que el amarillo que estás pintando ya no era el amarillo con el que empezaste. Entonces es imperante, ¿no? Es como súper importante en cualquier oficio echarse para atrás, tener perspectiva y, ok, ya tener más claras cosas y de ahí seguirse, ¿no? Y que es algo que tengo que esforzarme más en hacer porque naturalmente soy más ansiosa, pero es muy importante, es muy importante la salud mental. Importantísima. Y tú estás en Ciudad México, eres uno de los canales referencia de hispanohablantes también en España. ¿Alguna vez has pensado en trasladarte a España o a un país? No, ¿alguna vez consideré Estados Unidos? No como tal hacer el contenido fuera de foco en Estados Unidos o en inglés, sino vivir en Estados Unidos. Pero conforme más crezco, no sé si es que me vuelvo también más miedosa, pero valoro más a la gente y la sociedad como más, que es como más afectiva, las relaciones son más cercanas en México y tengo como muchos testimonios de gente que vive en Estados Unidos que comentan que la gente es más fría, que es más difícil hacer amigos, que la vida puede ser más solitaria. No me cierro, si llega una oportunidad para vivir en el extranjero, pues lo consideraría por supuesto. Tampoco veo viviendo toda mi vida para siempre en la Ciudad de México. En este punto que es de mi carrera, a menos que fuera un proyecto de te vas a ir tres meses a vivir en otro país, yo con mucho gusto. Pero no lo estoy buscando activamente, tendría que ser algo que llegara hacia mí y ya con base en eso, ponderar ese movimiento. Y tú haces muchísimas críticas, muchísimos trabajos, pero ¿crees que la cultura geek y el género superhéroe este diferencia es lo que marca tu marca? Y luego que con Trinity y todo aquí bien geek atrás de mí, ¿no? Pero fíjate que el otro día me preguntaron justamente si yo me consideraba geek y creo que el geek como se entendía hace 20 años es completamente al geek como se entiende el día de hoy, ¿no? Para mí el geek en el estricto sentido es esta persona que desde que es niño es fanático de los cómics, que entiende como todo ese lore, ¿no? Y de los videojuegos y que es muy clavado y yo no podría decir que me identificaba como geek. Pero desde chica fui, por ejemplo, siempre estuve muy enamorada de la computadora, ¿no? Siempre estaba en la computadora en foros de cosas como Smallville o de Matrix. Aprendí a usar Photoshop porque me gustaba mucho como mover de todo eso. Y posteriormente creo que con este boom de Marvel se abre el espectro de qué es ser un geek, ¿no? Completamente. En el estricto sentido de lo que era antes ser un geek. Yo no creo haber sido una geek tan devota, pero siempre fui como una persona, como te digo, muy apegada a la tecnología, a la computadora. Me gustaban mucho esas cosas desde chiquita. Windows 94 y como, o sea, estoy más grande. Pero pues siempre he estado como de la mano de la cultura pop. Aunque afortunadamente creo que mi canal fuera de foco, si bien para algunas personas podría significar como geek o cultura popular, me he esforzado o he intentado que el espectro sea mucho más amplio y sea, por el foco es cine y es series. Por ejemplo, uno de los videos más vistos del canal en este año ha sido La Ballena, ¿no? De Whale, de Brendan Fraser, que pues nada tiene que ver con geek. Claro, está ligado a los Oscars, hay un vínculo de Brendan Fraser con La Momia, con Diablo con el Diablo, con todo lo que le pasó, pero no es una película geek. Entonces, sinceramente, las películas que yo más disfruto no son las que se orbitan en lo que tiene que ver con los superhéroes, en una cuestión personal, pero me gusta hablar de ellas y seguir hablando de ellas siempre que se mantengan como con esa relevancia para la audiencia. No sé si me entienden. Hablo mucho. Ya te habías dado cuenta. Pega con lo que te decía, con la personalidad que se nota. Yo soy un poco así también, mi mujer me lo dice siempre. La cabeza no para y es lo que tú decías. Tienes que hacer ejercicios de sosiego, ¿no? De calma, calma, tranquilo. Que si no, se te va la vida. Es que se te va la vida en el ansia, querer, querer, hacer. Y vamos a hablar un poco de las entrevistas, que es uno de los pilares de tu canal, porque a mí es una de las cosas que más me apasiona de ti. La frescura de la naturalidad, que con que entrevistas a Jaime Cavill, a Tom Cruise, a Michael B. Jordan por T3, a Pedro Pascal, a Bela Ramsey, incluso a Camila Soddy. Estaba muy enferma cuando entrevisté a Bela Ramsey, a Pedro Pascal. Y según yo, sí me dijeron los de HBO Max, como, no, no, les gustó mucho tu entrevista, no te preocupes. Y yo no había querido verla. Estaba enferma, no como ahorita, enferma más. Sí, sí. O sea, el inglés de verdad es que sí estuvo muy catastrófico, pero bueno, creo que no se dieron tanta cuenta las personas. Una disculpa pública aquí. Me sentía muy mal. No sé ni cómo lo asís, no sé cómo lo logré hacer. Me sentía muy mal ese día. Muy, muy mal. Pero gracias. Y te decía que Camila Soddy, que yo la he visto ahora en Sin Huellas, y que me encantó, por cierto, varias veces, y ¿esas entrevistas te cuesta mucho encontrarlas? ¿Te buscan ellos? ¿Tú las peleas mucho? ¿O ya tienes estas en un momento en el que puedes acceder fácilmente a estas estrellas? Como llegan esas entrevistas es por parte de la distribuidora. Por ejemplo, ahorita justamente iba a subir un TikTok al respecto que es las entrevistas que hice por Shazam 2. Estaban Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Segler, Zachary Levi. El director también, parte del elenco. Ahí lo que pasa es que Warner se acerca conmigo, me mandó un correo literalmente de queremos nominarte, queremos nominar a tu medio para que hagas estas entrevistas. Dinos si puedes, te interesa, esta es la fecha tentativa. Y una vez que yo acepto, ellos postulan la nominación, por así decirlo. Oye, aquí está Fuera de Foco. Usualmente, seguramente viene con algunas referencias de otras entrevistas que ha hecho con este caso Warner. Y ya sea Warner como universal, ¿no? Internacional o los agentes de los actores revisan y aprueban o no. En ese caso es así, queremos que entrevistes y ellos se encargan del vuelo, el hospedaje y ya está armado. En mi caso, por ejemplo, con el podcast que tengo de Hablando de Cinecon, ha sido un esfuerzo como a la par en cuanto a que yo he buscado ciertos talentos y otros me los han ofrecido también. Por ejemplo, recientemente entrevisté a Alfonso Herrera porque está estrenando la película de Que Vivo a México, pero con el entendido también de que, bueno, sí vamos a hablar de la película, pero yo también quiero hablar de su carrera. O sea, su trabajo con las hermanas Wachowski, su trabajo, no sé, en Amarte Duele, el Baile de los 41, entonces ha sido un poquito de las dos. Lo que sería difícil es, y Alex Montiel lo dice muy bien, ¿no? Te pueden invitar una vez a hacer una entrevista con un actor de la talla, como dices tú, de Tom Cruise, pero que te vuelvan a invitar, ahí está realmente el reto. Y que te sigan imitando por seis años más, es cuando el trabajo realmente habla, ¿no? Y la confianza que uno genera con la marca a través del profesionalismo. Porque ni siquiera se implica qué tan viral sea tu contenido, qué tantas millones de visitas vas a tener. Es, ¿podemos confiar en Gaby Mesa, sí o no? Y no en cuanto a, por ejemplo, yo vi Black Cam 2, o sea, no es una buena película, y yo lo voy a decir así en mi canal. Tiene cosas muy divertidas, y me reí mucho, pero no la considero una buena película, y eso nada tiene que ver, y creo que la gente lo le hace mucho ruido a eso, pero nada tiene que ver con que yo haya podido entrevistar al elenco. ¿Qué más hubiera querido yo que la película fuera buena? Sería como la combinación perfecta. Pero para Warner, Disney, Paramount, estas son dos cosas diferentes. Gaby como su opinión de un producto, y Gaby ejerciendo su trabajo como entrevistadora o conductora. Entonces ahí es donde uno tiene que forjar esa confianza a través del profesionalismo y de un buen trabajo. Sí, sí, ahí está la cualidad profesional, que sabes distinguir a las doctoras. Sí, sí, sí. ¿Y qué porcentaje dirías que dedicas a YouTube fuera de foco? Porque tú haces muchas cosas, estás en radio, estás en cine, ¿qué porcentaje crees que le dedicas? O sea, para mí fuera de foco, mi canal de YouTube sigue siendo como la matriz, sigue siendo como de donde surge todo. Todas las oportunidades que he tenido han sido a partir de fuera de foco, entonces hay mucha energía depositada ahí, y diariamente te puedo decir que le dedico, vamos a decir, bueno, es que no sé, si en mi día laboral estoy trabajando nueve horas, cinco son para el canal, por poner un ejemplo. Como bien dices, el otro es, pues el podcast que hago que es aparte, que es en un foro, que es un llamado, el programa de radio con Cinépolis, el podcast con Cinépolis, y lo aparte de los llamados para estas comerciales que salen en la pantalla, las campañas. Pero en mi día a día sí es un buen cacho del pastel el que le dedico a ver las películas, escribir el guión y grabar. Puede ir entre tres horas, cinco horas, a veces todo el día, pero sí lo tengo como una prioridad, el canal. Pregunta delicada que hago a todos. ¿Eres totalmente sincera con tus críticas? Es porque hay mucha gente que piensa que los críticos valoramos según si nos pasan un sobre o si nos invitan a premios. Entonces es interesante que una crítica de tu nivel, de tu estatura ya, de tu categoría, que pueda decir, pues no, al final es un punto de vista, yo lo analizo, yo aplico una serie de criterios, y no es que Warner me paga, no es que Disney me paga, ¿no? Hay gente que lo piensa. Sí, no, totalmente. Y a ver, hay una realidad, o sea, una realidad que sí existe y que también sería un poco tonto no tomar en cuenta, es que sí hay campañas de Disney, sí hay campañas de Warner o de Prime Video. ¿Qué pasa con ese tipo de campañas? Yo muy pocas veces he hecho cosas con Disney precisamente porque sé que si hago algo con Disney, mi crítica se va a ver afectada. ¿Qué pasa con Disney? Que Disney de repente ha estrenado un documental narrado por Morgan Freeman y quieren que Gaby lo recomienda en su Instagram. Ok, de entrada ahí es como un, el primer filtro es necesito ver este documental para ver si me gusta o no me gusta y con base en eso poder recomendarlo o no. Si no se puede ver eso, es entender como yo no puedo recomendar algo o no puedo decir que me gustó, no voy a decir que me gustó si no lo he visto. Entonces, lo que ha sucedido en esas pocas excepciones que ha habido de trabajar, por ejemplo, con Disney es, puedo decir, generar como awareness, es decir que eso existe y ya sea decisión de la audiencia. Es como poner un espectacular de un póster de, un póster de Black Widow en la calle. Pues ahí está, ya lo viste, que tú lo veas o no es, depende y alguien pagó por estar ahí en ese espacio. Es un poco similar, pero yo prefiero no hacerlo porque sé que aunque no diga me gustó, está buena, estaba divertida o tal, lo que se va a ver es, Gaby le está recomendando porque le pagaron, entonces si Disney le está pagando, por eso también le están pagando por aquello. Me explico y genera mucha confusión y ahí es cuando yo tengo que decir, prefiero no hacerlo. Y lo otro es que, curiosamente, la gente justo piensa la mayor parte que mi crítica podría estar sesgada por, bueno, y aparte este tipo de promociones o comerciales nunca están en mi canal, jamás, o sea, es en mis redes sociales, en Instagram, principalmente en Instagram, si quieren TikTok. Todo lo que yo digo en mis videos jamás ha sido patrocinado o esponsoreado o pagado en mis críticas de películas. Por ejemplo, mi crítica de, no sé, Tar no está pagada por Universal, ni mi crítica de Ant-Man está pagada por Disney. Eso nunca ha existido así. Las únicas veces que he tenido campañas para hacer awareness o que la gente se entere que algo existe, es en mis redes personales. Entonces, de entrada hay una división. Pero lo otro, curiosamente, es que la gente piensa tal vez que yo me limito a decir cosas buenas o malas por las marcas, vamos a decir por Disney, pero más bien es por la gente que me limito a veces. Ya no tanto, he cambiado mi forma de escribir y de compartir. Es que a mí me da miedo a veces la reacción como meterte a hablar de repente de Marvel, sobre todo estos fandoms, ¿no? De DC, a veces del anime, no sé, el Señor de los Anillos. Como todo lo que tengo un fandom es como... Y uno se va ahí medio cuidándose la espalda. Porque yo estoy muy tranquila con que si... No sé, entrevisté a Scarlett Johansson por Black Widow. En ese caso sí me gustó la película, sinceramente me gustó. Pero si no me hubiera gustado, Disney no tiene un problema con eso. Disney me ha escuchado y lo saben porque registran. Las personas que hacen las críticas lo tienen, pero en cuenta. O sea, lo saben, saben lo que dijiste de las películas. Y no les importa. O sea, Disney no me ha dejado invitar a hacer cosas porque hablé mal de Ant-Man, porque hablé mal de Thor, porque hablé... Como es su trabajo y hace lo que está haciendo y es punto de aparte de nuestra relación laboral con Gaby Mesa. Es el público el que me da miedo. Es el... Si digo esta palabra, si lo pongo en este contexto, lo van a tomar a mal, se van a sentir ofendidos, se van a sentir agredidos por mí. ¿Cómo lo puedo estructurar para que se entienda que es mi punto de vista y no sientan que es un ataque? Eso es lo que tengo cuidado. Pero también ya con el paso del tiempo, uno se vuelve más viejo y se empieza a cansar y es como, pues ya, ya voy a decir lo que piense. Y si se sintieron, pues ni modo, ¿no? Pues ya, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso ya viene con la experiencia, con hacer la piel más dura. Pero creo que es importante remarcar que, curiosamente, no es el miedo a la marca, sino el miedo a la audiencia. Pero, afortunadamente, una audiencia... He construido una audiencia muy bonita, muy respetuosa. La mayoría de la gente que no es respetuosa se ha ido y se ha ido cultivando como un ambiente, una comunidad de la que me siento muy orgullosa porque es gente como muy inteligente, muy receptiva, con un criterio propio y, pues, eso aporta mucho a la conversación. Sí, pero al final tu audiencia es un reflejo de lo que eres tú. Si tú estás siendo tóxica, que hay muchos canales, y generando odio y hate, al final te van a hacer ese tipo de gente, claro. Sí, que yo nunca he intentado ser, o sea, en esta parte de ser más realista no viene la implicación como de... Ser realista significa decir, por ejemplo, Shazam 2. Yo no voy a decir, es una porquería. Porque aparte que no, es una porquería como tal. No es mi intención dibujar esta imagen del crítico que insulta, que denigra, que devalúa, sino mi imagen va más intencionada a lo que hice al principio, de dar herramientas, de decir, ok, Shazam no me parece una buena película, pero ¿por qué no me parece una buena película? En donde falla el trabajo con los actores, en donde falla el arco del personaje principal, en donde falla, ¿sabes? Como no llevarlo aún. Y está horrible los efectos, y se ve bien chafa esto, y guácala, porque... Claro, es divertido, es comedia, es como... A veces uno quiere esa así, mugrecita toxicidad, ver a alguien quejarse, es como... Es morboso. Sí, es morboso, y yo también a veces veo esas cosas como... Y es padre, no es entretenimiento, pero para mí es más... O sea, es la ambición versus la visión, ¿no? La ambición es... Yo sé que si hablo muy mal de esto, me va a dar 500.000 vistas. Esa es la ambición. Pero si ves la visión, qué tipo de persona, personaje, comunidad quiero crear yo, prefiero quedarme con mis 100.000 vistas, una crítica más objetiva, entre comillas. Pero a la larga, tener este espacio y esta comunidad. Entonces, a eso es a lo que le he apuntado, sacrificando el... Sí, quizá tener contenido más divertido, o más picante para la gente. Y luego te quería preguntar... Cada vez más gente se está dando cuenta de que, pues eso, ves a Gaby Meza y piensas, joder, me gustaría vivir con ella, como ella... ¿Quieres vivir aquí conmigo? No te recomiendo, amigos. Mucho estrés, mucho estrés. No, pero me gustaría vivir como ella, tal, pero hay muchas horas detrás y casi no es recíproco lo que estás dando lo que recibes, ¿no? Eso creo que es la experiencia de todo creador de contenido. Pero a nivel emocional me interesa, a nivel psicológico. ¿Estás tranquila? ¿Sufres demasiado estrés? Antes, antes sí. Este momento que me tomé en enero de no trabajar, además, porque seguí trabajando en otras cosas, como el doblaje de las aventuras de Maurice, una película que hicimos animada, bueno, hicimos el doblaje en radio, etc. Pero no hice videos, más que uno. Es porque llegué al punto de quiebre, o sea, porque realmente me sentía saturada, desgastada. Ya para mí grabar un video de media hora terminaba exhausta, con la energía completamente succionada y llegué como a ese punto de ya no puedo más y decidí como tomarme ese tiempo que además es algo que ahora tengo como motivo más consciente y es el activamente buscar esos descansos sin que vuelva a repetirse esta situación de que estalle la bomba, ¿no? Sino decir, ah, ya me estoy empezando a sentir así, ya estoy empezando como a actuar con coraje estas cosas. Necesito un tiempo. Necesito despejarme, caminar en la naturaleza, leer otro libro, nutrir mi cerebro de otras cosas, convivir con mis amigos, ¿no? Pero ser creador de contenido sí es algo que detona mucha ansiedad porque es un constante búsqueda de aprobación, como lo mencionamos, y creo que tienes que tener un trabajo interno y mucho del ego y de lo que estás buscando para que el foco no se pierda del objetivo principal, ¿no? O sea, que no se vuelva la ambición, los números nada más y los seguidores y la aprobación y los likes, sino que tengas presente y regresas al porqué, haces lo que haces y cuál es tu objetivo a largo plazo, ¿no? Digo, también tengo como una psicoanalista cinco años, lo cual ha sido como muy... Vi un TikTok que me dio risa, ¿no? Pero decía que su psicóloga era como su patronus. Así también mi psicoanalista es como mi patronus que me ha guiado, ¿no? Y que me ha sido como una luz en muchas veces que me he dado contra la pared. Ahorita me siento mucho más tranquila, pero porque ya he hecho ese trabajo consciente de darme esos espacios, pero sí es complicado ser creador de contenido, sobre todo ahora que una cosa ya no es suficiente, ¿no? youtuber, tienes que ser también tiktoker y crear contenido en Reels y no perder la presencia en Twitter, etcétera, 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 etcétera. Es una... Sí, es una vorágine eterna del mercado que te exige ser absolutamente todo. Sí, sí. Hay que complacer al mercado. Pero en todas partes al mismo tiempo. Efectivamente. Vamos a terminar la entrevista, ¿vale? Con preguntas cortas, respuestas cortas. Oh, ok. Ese es un reto para mí, ya viste, hablo mucho. Soy muy chary. Empezamos. Dime algo que te guste hacer que no tenga nada que ver con el cine, un hobby. Brincar la cuerda. ¿Brincar la cuerda? ¡Sí! ¡Brincar la cuerda! ¡Ah, brincar! Sí. ¿Te estás imaginando escalando con la cuerda? No, ahí síganme en mi Instagram. Tengo unas cuerdas que... Son cuatro cuerdas diferentes, ¿no? Son cuatro pesos. Rápido lo digo. Media libra, un cuarto... Bueno, un cuarto de libre, media libra, una libra y dos libras. Van creciendo y... Me volví fan de Brincar la cuerda y poco a poco trato de aprender como más trucos también para Brincar la cuerda. Me encanta, soy fan. ¿Por cuántos años crees que seguirá esta movida de creación de contenido, YouTube, Tweet... Donde todos los niños quieren ser ahora Twitter, ¿no? No quieren ser cubistas casi. ¿Crees que seguirá muchos años esto? Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos unos 20 años hasta que la inteligencia artificial nos domine y se encargue de hacer contenido mucho más entretenido que el nuestro y ya no sea necesario nuestra participación humana. Si acabara todo mañana, imagínate que dentro de 20 años no mañana. ¿Qué harías? ¿Dónde irías? ¿Se acaba todo en las redes sociales? ¿A qué te dedicarías? Nada de Internet. Nada de crítica de cine. Cero. No puedes ganar dinero con Internet. O sea, ha llegado un momento de inestabilidad máxima y no se puede ganar dinero. ¿Tienes que dedicarte a otra cosa? Como brincar cuerda, no sé, hacer espectáculos de brincar cuerda. Creo que de entrada me trataré de involucrar en alguna producción cinematográfica, o sea, de un rodaje. Eso sería lo primero. La radio, pero pues es una respuesta segura porque ya estoy ahí. Y luego me gustaría tener un café. Ah, mira. Sí, un café. Pero es complicado el negocio de los restaurantes, pero me gustaría mucho tener un café. Muy, muy difícil. ¿Cómo, lo hemos hablado un poco antes, pero concretamente, ¿cómo te evades, cómo mantienes el equilibrio? Bueno, ahora brincando la cuerda, dándome, empezando mi día, una hora completa para leer, escribir en un diario y tratar activamente de tener esos espacios como libres para salir, respirar, tomarme un café, platicar con mis amigos. Pero diariamente mi rutina, sí, al inicio del día, una hora es para mí, por así decirlo. ¿Te coges vacaciones en verano o sigues dándole al coco? ¿Descansas? Dices, dos semanas y de verdad te vas a la playa y descansas. Gaby Meza la ves ahí y pues eso, bañarse, y ya está o sigues dándole? No, nunca lo he hecho pero este sería el primer año que activamente sí diría como ok, dos semanas se me hace mucho sinceramente, creo que no estoy lista pero una semana sí, este será el primer año que generalmente lo haga por más que me cueste él me voy a desconectar completamente una semana. Antes no. No tienes corazón de funcionario, tú tienes que trabajar y trabajar. Sí, horrible. Dime el nombre si puedes de un actor, actriz o director o directora que te haya encantado entrevistar que hayas dicho al margen del contenido o de las visitas que digas qué magnífico, me tiraría horas hablando con esta persona. Uy, bueno, es que una de mis grandes entrevistas a nivel emocional sí fue Keanu Reeves porque fue Matrix como una de las películas que me plantaron la semilla de querer adentrarme más al mundo del cine pero no sé si platicaría horas y horas con Keanu Reeves no sé con quién ¿Has hablado con él por John Wick? He hablado con John Wick y por Ted esas son las aventuras de Ted Bill & Ted Adventures pero la de John Wick es la que más me gustó creo que con Hugh Jackman me gustaría hablar por largo y tendido se ve que es una persona muy agradable la apunto película película favorita la que te ha marcado y serie favorita película favorita de Matrix del 99 tenemos a nuestra bella Trinity película serie favorita uy esa está más complicada no sé cuál es mi serie favorita es es complicada pero una de las series que más complejas y bien logradas me parecen a excepción de su última temporada es The Crown de Netflix me gusta mucho además que tenía altibajos por cambio de actrices y demás bueno los cambios de actrices son este voluntarios es parte de la estrategia por el cambio de temporalidades pero sí a mí me gustaba mucho por ejemplo Claire Foy que era la primera reina después batallé en encarillarme con Olivia Colman y ahora tenemos a Imelda Stoughton que lo hace increíble pero creo que la historia no estuvo a la altura tampoco en esta temporada pero me gusta mucho The Crown vale Marvel o DC a nivel cinematográfico híjole creo que me gustan más los personajes de DC pero creo que por quitando las últimas seis películas ha tenido mejores resultados Marvel pero es complicado porque sí ahorita está muy 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 terrenoso ese ese pantano mucho mucho te gusta si no pasamos te gusta el fútbol no perdóname no 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 para nada era por preguntar si vas con con México a los mundiales en una palabra ¿qué es el cine para ti? una palabra espejo ¿vale? se entiende ¿cine o series de televisión? cine siempre mucho ¿qué piensas de las plataformas streaming? ¿más daño o más beneficio? nos ha dado o en general a la industria a la gente a todo en general a la gente más beneficio a la industria pues también porque siento que como actores también ha dado muchas oportunidades para estar en diferentes proyectos al cine ahí si no al cine está muy claro que ha sido una desventaja pero creo que a la gente es un beneficio definitivamente completa la frase la última gala de los Oscar me pareció es que aquí hay polémica es que aquí hay polémica iba a decir mediocre pero la va a sustituir por emotiva porque estuvo muy emotiva pero no estuvo tan mediocre pero fue lo primero que se me vino a la mente sinceramente no voy a mentir ¿qué ganadores habrías cambiado? esto es para que la gente lo entienda es personal o sea no no estamos atacando los que han ganado ni muchísimo menos y se están a ir por algo pero ¿qué ganadores habrías cambiado en las categorías? hubiera yo le hubiera dado el Oscar a a mejor banda sonora a Babylon le hubiera dado el Oscar a Barry Kugan por mejor actor de reparto le hubiera dado el Oscar a Kate Blanchett en lugar de Michelle Yeoh y le hubiera buscado dar un Oscar a Tar de alguna manera quizá aunque los Daniels la verdad se lo merecen completamente pero nada más si se los dejamos a los Daniels pero si no hubiera estado bien dárselo a Todd cortar para que no se fuera con las manos vacías para mí es la mejor película de 2022 para mí lo es lo es pero la verdad es que todo en todas partes al mismo tiempo merecía completamente ganar ese premio también así como hemos dicho eres una estrella una reina una señora del mundial pero has tenido un camino complicadísimo se entiende y duro y mucha dedicación mucho estrés como hemos hablado ¿qué consejo das a esa persona a ese joven que empieza ahora con 20 años como tú y dice quiero seguir como Gabi me dice quiero llegar ahí ¿qué consejo le das? el consejo primordial si ya están empezando es que se tengan muy claros los objetivos qué es lo que quieren conseguir y por qué porque si lo que se está buscando es quiero entrevistar gente famosa quiero estar en eventos eso es el extra eso es lo que viene después de que el trabajo sea de valor para la gente entonces lo más importante es concéntrate en tu contenido en qué le estás aportando a las personas y si lo estás haciendo genuinamente porque a ti te gusta porque si no a los dos años tres se va a volver una pesadilla y eso otro que estás aspirando pues no lo vas a conseguir porque te va a consumir muy rápido esto eso creo que principalmente no perder el objetivo de por qué lo estás haciendo y que venga de un lugar en el que realmente el trabajo es trabajo y por más que sea tu pasión es abrumador y es desgastante y es algo que implica tener cosas que te va a gustar hacer dentro de ese mismo trabajo y cosas que no entonces no quitar eso de vista por más que sea tu hobby el trabajo se vuelve cansado y si no estás de entrada y en el arranque apasionado por él es muy probable que se esfume esa motivación muy rápido y se vuelve una pesadilla entonces pues sí tener muy consciente por qué hacer por qué comenzar por qué emprenderlo Gaby me impresionas me impresionas porque tienes mucho coco tienes 33 33 eso viene con la edad de Jesús eso viene la edad de Cristo y con 5 años de terapia pero me impresiona de verdad o sea lo tienes muy claro y veo que lo gestionas muy bien habiendo sufrido como creo que hay que sufrir porque si no no se aprende así que nada no hace falta que hagas un placer absoluto ojalá te entreviste más veces y vamos avanzando cada uno en su cosmos y un placer de verdad Gaby espero que que te sigas yendo bien que sigas yendo con famosos que sé que no es lo importante pero para mí es que me gusta mucho verte con los famosos no sé me gusta mucho muchas gracias no qué padre digo a mí también me encanta porque es un reto entrevistar a siempre es o sea el otro día hablaba con una amiga y o sea deseame suerte y me dice es que siempre lo haces bien y yo no es que tal vez tú no puedes dimensionar lo que es estar sentado afuera de un salón y de repente tener enfrente de ti a Lucy Liu o sea pero no deja de ser intimidante y sigues teniendo la tensión de sus nervios siempre esta vez no tanto esta vez estaba muy tranquila hasta me volteó a ver Gaby Cam que Gaby Cam es como decimos en México una chingona en lo que hace y también tiene toda la experiencia me dice a Gaby te veo muy tranquila y yo sí o que o que está yo muy relajada pero el nervio siempre está el nervio siempre está y creo que eso implica que te sigue representando un reto entonces es una energía y una adrenalina que saber poner en la cajita de de una herramienta para usarla a tu favor y hacer un buen trabajo sobre todo para la gente porque pues yo me puedo sentir muy bien en la entrevista o jaja jiji conocí a Lucilio pero de qué sirve si no hice unas preguntas interesantes para la audiencia entonces pues ese es mi objetivo final también que sean videos que aporten algo totalmente que me haces yo soy periodista y es así 100% así que suscribo tus palabras todas tus palabras y como digo un placer nos despedimos aquí con mucha pena aquí estamos en Valencia en las fiestas locales las fallas ay que bien y te iba a decir te iba a decir antes si escuchas algún petardo o sea es por eso así que nada nombre muchas gracias a ti de verdad y saludos a tu audiencia también es más pequeñita vamos a dejarlo ahí más pequeñita que la tuya es chiquita pero es buena como dice Stitch sí no sí sí de verdad y yo quiero yo quiero transmitir eso que me siga que me siga por lo que por mi autenticidad no quiero por supuesto ni una careta ni tontería en fin es como Star Trek nunca me sale con esta mano me sale mejor con aquí si con la otra no puedo la tuya es imposible que no saben guiñar un ojo con los dos no sí ah vale no pero esto sí esto sí no sé qué pasó aquí ahí está pero tengo que hacer un esfuerzo muy grande ahí está así que ay eso me separó la intención no es la que cuenta siempre